Seguiremos continuando nuestra lucha pacífica dentro de Cuba, dentro de las calles de Cuba, exigiéndole al régimen cubano que respete los derechos humanos dentro de Cuba, porque no vayan más personas a las cárceles, a las prisiones, por pensar solamente en el contrario a su régimen. Le hacemos un llamado a la opinión pública internacional y a todas las personas de buena voluntad que miren sus ojos hacia Cuba, hacia la verdadera Cuba, hacia los verdaderos cubanos que estamos oprimidos y maltratados dentro de la isla, no a lo que el gobierno está tratando de llegarle a hacer al mundo, sus cosas bonitas, cuando en realidad dentro de Cuba hay cubanos que están muriendo de hambre, hay cubanos que no tienen vivienda, que están siendo desalojados de sus casas por pensar diferente, porque no tienen derecho a nada y porque están sumidos en una total miseria. Gracias. Gracias.